Que no lo vea papá en la azotea Cambiándole la ropa a las muñecas Poniéndose el avial que nadie vea Haciéndose en papel un par de tetas Que nadie vea Que no sepan los chicos en la escuela Que se elevan los ojos en gimnasia Que prefiere la danza y la aguarela A eso del fútbol y la acrobacia Que nadie vea Que no se entere nadie que a los nueve El closet es la única guarida Y mientras la ventana llueve llueve Las dudas se abren paso en estampida Que nadie vea Llegan los dieciséis Y es de concreto El peso de tener que aparentar Que no se entere nadie del secreto Mira de quien te fuiste a enamorar Que nadie vea Empiezan a rondarte los rumores La gente está empezando a sospechar Porque ese pantalón y esos colores Y ese swing femenino al caminar Que nadie vea 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 Que no lo vean llorar en biología Porque la ciencia aún no se percató Que no lo vean sufrir en teología Que no lo vean sufrir en teología Con eso de que Dios se equivocó Que nadie vea Que nadie vea Que nadie vea Llegan los días de exceso y discoteca De risa, sexo, moda y libertad La fiesta dura lo que una cometa Y en medio de Sodoma soledad Que nadie vea Prefieres no mirar en el espejo Que el tiempo no te tuvo compasión A veces duele más llegar a viejo Sabiendo que no habrá continuación Que nadie vea 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 Que nadie vea, que nadie vea Naciste siendo sol y siendo luna Viviste como dama y caballero Mujer de corazón, vientre sin cuna Y en tu propio planeta forastero